A 80 kilómetros por hora y sin cinturón de seguridad, los pasajeros de atrás son proyectados contra los de delante con una fuerza equivalente a esto. Abróchate el cinturón. Abróchate a la vida. 11-8-88 presenta Los Peluchos. Somos en 11-8-88. Los Lulos y Los Lachos. Y te damos información detallada como grúas con servicio 24 horas. Una tintorería con servicio domicilio. Una ferretería que le falta un tornillo. ¡11-88-88! Puedes ahorrar algo de dinero en respiración. Y puedes ahorrar mucho dinero comprándote en 84 cuotas y sin entrada un Hyundai Accent por 113 euros al mes o un Matrix por 159 euros. Hyundai. Me llamo Nico y aunque no sé qué voy a ser de malos, son muchas cosas. Sé que ya tengo 5 años. Mi hermano Alex tiene más de 5. Y que tengo 5 amigos todos de 5 años. Que viven en el número 5 de mi calle. Que de colecciones están a las 5. También sé que los planes de pensiones protección de BBVA te dan un 5% extra de tu aportación para adelantado. Bueno, esto no me lo sabía, pero me lo acabo de aprender. BBVA, adelante. Acelera a fondo con tu moto Suzuki Radio Control. Lo más parecido a una moto real que encontrarás. Descubre la verdadera competición sobre dos ruedas. Con su piloto articulado conseguirás alucinantes acrobacias. Su fácil manejo te permitirá realizar caballitos, cambios de dirección e increíbles saltos. Suzuki RM Radio Control. De Bicac. Imagina todo el fútbol en tus manos. En exclusiva, miércoles 3, Real Madrid, Atlético de Madrid. No esperes a Navidad. Regala ya la mejor programación. Ahora, cuota de alta a mitad de precio. Y además, antena e instalación gratis. Digital Plus. ¿Lo quieres ver? Citroën, campeón del mundo de Rallys 2003. A fondo, a fondo. Curva cerrada. Ojo, Citroën C3 con 1.900 euros de ahorro. ¿Ves? Curva izquierda. Sigue, sigue. Ojo, Citroën. Sara, hasta 4.000 euros de ahorro. Derecho, a fondo. Cuidado, cuidado. Resbala. Ojo, Citroën. Sara, Picasso, hasta 4.000 euros de ahorro. Para, para, hombre. Este mes, ofertas de campeonato en Citroën. Estrella Down. Tradición cervecera desde 1876. ¡Hazme caso! De caso tienes hijo, trabajo fijo, cuenta corriente y sigo. ¡Marca el paso! Aquí en Madrid, yo en la ayuda, tengo claro. Apsamos todos con el aro, la vida y el club. ¡Hazme caso! ¿Qué estarás pensando? Autoemocion Fletron Plasma de LG y disfruta. ¡Sí, sí, 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 sí! Algo apropiado para tu jefe, 26 dólares. Algo típico para tu suegro, 14 dólares. Algo original para tu hermano, 150 dólares. Pensar solo en ti por una vez, no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mastercard. Aceptada para tus compras en todo el mundo. Puede que es, no sea la manera, aquí todo depende de la marea. Le haremos que intentarlo, haremos que buscarlo. Me voy a McDonald's sin pensar. No busques más. Solo en McDonald's, con tu McMenu más 3,95 euros, te llevas un peluche de Buscando a Nemo. I'm loving it. Si tan feliz, porque estoy contigo, que te doy las gracias, y gracias es Merci. Merci. Deliciosas especialidades de chocolate, cuidadosamente elegidas para una colección exquisita. Merci, te doy las gracias, y gracias por ser así. You've been away for far too long. Desde enero de 2003, todos podemos elegir la empresa que queramos para dar electricidad y gas a nuestros hogares. Liberalización de la energía eléctrica y del gas. Más opciones para tu energía. Descalzarse. Desaparecer. Descubrir. Desahogarse. Hay otra forma de tomarte la vida. Hay otra forma de tostar el café, para que disfrutes de un sabor único, suave y cremoso. Descafé. Descafeinado. Buenos días, cariño. Hoy tiene que venir tu madre a cuidar al niño, ¿no? Con lo pesada que se pone. ¿Cómo tenéis la cocina? Os voy a tener que mandar a mi asistenta para que limpie un poco. Y a mí no me pongas el café tan cargado. Que luego no duermo. Pues que se lo prepare ella. Buenos días, chico. ¿Me preparas a mí uno? Cargadito, que tengo un día. ¿Tu mamá quieres uno? No, gracias, hija. Ya me lo he hecho yo. Corto. Cortito. Descafé Classic. 100% aroma, 100% sabor. 100% a tu manera. Hola. Vengo del futuro para traeros la eficacia de Neutrex y el poder del oxígeno. La innovadora Neutrex Acción Oxígeno. Las manchas desaparecerán delante de tus ojos. Nueva Neutrex Acción Oxígeno elimina las manchas estén donde estén. Calidad Henkel. Tom Raider. Ahora en Engage. En California, tratamos las nueces con todo el cuidado del mundo. ¿Tienes nueces de California? ¿Tienes croca? Polti presenta el Ecológico, el aspirador que... Pienso en la salud. Sus exclusivos filtros refienen todas las partículas de polvo, pólenes y ácaros, impidiendo que estos puedan regresar al ambiente. Por eso los médicos especialistas en salud recomiendan el uso del Ecológico de Polti. Aprobado por la British Allergy Foundation. Las carreteras no siempre son seguras. Por eso, creamos los automóviles más seguros para todos. Renault Laguna DCI. Este mes desde 17.500 euros y no empieces a pagar hasta dentro de 5 meses. Renault Laguna DCI. El número uno en seguridad. Bueno, ahora que estamos todos reunidos, cuñado, ¿por qué no nos haces una foto familiar con tu móvil? Ay, lo siento. Se me olvidaba que tú no tienes un móvil multimedia con cámara de última generación capaz de transmitir datos a gran velocidad gracias a la tecnología y mode. Estarás orgulloso de tu móvil. Orgulloso, muy orgulloso o tremendamente orgulloso. Renueva tu Movistar desde solo 99 euros. Esta Navidad soñarás con despertarte. En Toys Aras. La Navidad se va a multiplicar. Este año en Toys Aras. En Toys Aras. Ven y verás. En Toys Aras. Los juguetes se van a multiplicar. En Toys Aras. En Toys Aras. La casa de los juguetes. ¡En Toys Aras! Hace años que en los más de 700 supermercados Consum ponemos el acento en los productos frescos y en el ahorro. Por eso gente como Juan ha podido comprarse esto deportivo. Y todavía siguen sin pronunciar bien nuestro nombre. Consum. ¿Qué Consum? Para solucionarlo pedimos su colaboración en un práctico ejercicio. Pongamos el acento al final de cada palabra. En supermercados Consum ponemos el acento en la U y en lo fresco. Siempre fresco, siempre ahorro. Optivismo. Libertad. Confianza. Flexibilidad. Proximidad. Todo en la compañía líder de internet. Todo en Guanaju.